Le dejó muerto al gobierno acá con la 127. A ver, Alberto Fernández dice que yo pretendo darle clases de economía. Yo no pretendo darle clases de economía. De hecho, él tiene sus economistas que han rectificado lo que él mismo dijo. Yo lo que pretendo es discutir algunas de las propuestas de campaña que hizo Alberto Fernández y marcar donde me parece que hay inconsistencias. Él quiere discutir algo que pasó hace 10, 11 años, que podemos hacer un seminario entero sobre eso cuando termine la campaña, pero me parece que hay que discutir las propuestas de campaña. Yo vengo de una reunión con estudiantes en la Universidad de Belgrano. No me preguntaron ni por eso ni por las LIC. La única pregunta sobre las LIC fue explicarnos cómo funcionan. Pero después las preguntas fueron sobre cómo se crece, cómo se baja la pobreza, la educación, el medio ambiente, vaca muerta y la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que en el espacio kirchnerista una de las cosas que le cuesta tener es debate interno. Usted lo vivió. Sí, pero cuando el memorándum con Irán nadie discute, cuando el INDEC nadie discute, cuando hacían barbaridades nadie la discute. Con la 125. Pero hay miedos, sí, hay miedos. Hay miedos a discutir adentro. Y he visto miedo a personajes de Cristina, ni siquiera a Cristina, a segundas o terceras líneas. Entonces, por eso. Entonces es muy difícil ver qué es lo que se piensa. Yo sí creo esto. No creo que esté en juego la democracia. La democracia de los argentinos lo aprendimos de la peor manera. Y ya yo empecé el secundario en democracia. Entonces eso está afianzado. Gracias. Gracias. Gracias.